Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando Y el día de hoy vamos a estar reaccionando a unos pop memes Que estoy segura que nos van a encantar Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiere hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 Árbol de Minecraft Árbol de Minecraft ¿Cómo señorita Carmen? ¿No sabe? Hasta yo lo sé, no está en la onda de la choriza ¿Estoy fuera de onda? No, los niños están mal Pop, estás a punto de arruinar una generación entera ¡Ey, es mentira! El champs es lo mejor ¡Vamos! Es súper mono Pop, llegas a tu casa después de dejar a tu perro y a tu gato solos Y encima tienen gorrito de navidad Estaban peleando Pop, llegaste a tu casa ¡Oh, claro que sí! Tengo 6 perros hermosos ¡Hola, mamá! Está contento ¡Ay, te daré cartes de casa! ¡Toda la carne que quieras! Pop, eres la lata de Red Bull ¿Por qué Red Bull? Porque nos está viendo Yo prefiero Monster Yo prefiero Monster Pop, eres alemán ¡Corre, alemán, corre! ¡Quita! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Quita tú también! Inglaterra Polonia ¡Oh, no! Demasiados ¡Escapa! ¡Estados Unidos! ¡Uy! ¡Salta! ¡Francia! ¡Francia! ¡Siempre quise hacer esto contigo! ¡Uy! ¡Toma! ¡Primida persona! ¡Se está peleando con todos! ¡Square 007 siempre ayudó! ¡Perfecto! ¿A dónde crees que vas tú? ¡Comunismo! Ya puedes correr ¡Uy! ¡No! Te han pillado ¡Eres un hombre en 2021! Muy bien Un bonito día Otro bonito martes Y, oh, no Hay una mujer frente a mí Oh, no Creo que le estoy incomodada Voy a acelerar mi paso Y voy a cruzar Oh, no Creo que le estoy asustando Ay, tal vez debería ir más rápido O más lento No, no Creo que siente que le estoy Debo cruzar ¿Qué clip es este? ¿Es una película o algo así? Me quedo atrás Voy adelante No, espera No sabe qué hacer ¿Qué debo hacer? Maldita sea ¿Qué tengo que hacer? Maldita sea ¿Qué se pone a irritar? Eres un conserje en Estados Unidos Vale ¡Son balas! Me encanta ¡Son balas! Estoy flipando Yo lavando la cuchara Vale ¡Toda la potencia ¡Toda la potencia, Smithers! Toma Pop Tú abriendo una ventana extra en Chrome Vale Oh, sí También sirve para asar salchichas Oh, yeah A ver Creo que es bacon, ¿no? Mira cómo se cocina eso Es tocino, ¿no? Es bacon Creo que sí Juan Carlos, mira Te quisito Yo Pop Haces una broma en 2021 Uy, uy Ya puedes correr Ya puedes correr No le ha aceptado bien la broma No le ha gustado Ya te lo voy diciendo que no Pop Tú eres Spider-Man ¡Oh! ¡Uh! Este juego existe ¡Qué chulo! ¿Este qué es de la Play 1? ¿De la Play 2? ¿De la Play 3? Pop Tú estás en un anime Y el personaje principal Justamente tiene un power up Por el poder de la amistad Vale ¿Pero cómo puede ir así con la broma? ¿Qué va más rápido que los demás Que están pedaleando? No me lo creo No me lo creo ¿Pero cómo puede ser? Va más rápido que los que están pedaleando ¿What? Es de la bici Está flipando La moto también ¿Terminas tu entrenamiento en el dojo? ¿Vale? ¡Toma! Con dos Es la última papita en la bolsa Uy La última ¡Sato! ¡Oli! ¡Qué mono! Es súper adorable ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que son dos! ¿Le pusieron una cámara a un águila? ¡Sí! ¡Le han puesto una cámara a un águila! Con tu paisaje ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Mirad cómo mueve la cabeza mirando todo! ¡Increíble! ¡Qué bonito! ¡Tú eres el dentista! ¡Me gusta! ¡Uy! ¡Oh no! ¡La maldad! Pero mi odontología es bien buena onda Está bien guapo también ¡Pup! ¡Estás haciendo un pop! ¡Estás en un helicóptero! ¡Vale! ¡Ahora para! ¡Qué juego es este! ¡El playing simulator! ¡Pup! ¡Le pediste un saludo a Mario Castañeda! ¡No! ¡Esta fue es el real hijo! ¡Pup! ¡Estás viendo regresar de la dirección a los que se pelearon en el salón! ¡Es como ver a los dioses regresar al Olimpo! ¡Pup! ¡Eres una niña en una convención de anime! ¡Vale! ¡Se va corriendo! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Ay! 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 ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vente y no mires atrás! ¡Tu primito pequeño se acaba de ir de la casa! ¡Yo sí! ¡El pequeño demonio! ¡Ven aquí! ¡Sí! Pop, eres el conductor del camión de basura ¡Es mi sueño desde que era pequeño! Pop, eres Kirby y te dio hambre ¡Oh no! ¡Muanta! A ver, con esa pinta de tarta a cualquiera le da ¡Pop! Eres el protagonista de una creepypasta después de no darle importancia ¡Pero no le di importancia! ¡Será verdad! ¡Ay! ¡No me gusta esta canción! ¡Me está dando miedo! ¡Pop! ¡Me está dando miedo! ¡Me está dando miedo! ¡Me está dando miedo! ¡En 2021! ¡Vale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya puedes correr! Vienen todos los zombies, ¿no? Es un juego de zombies Sí, es un juego de zombies ¡Pop! ¡Descubriste un caso de corrupción en tu país! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Es tan cierto! ¡Pop! ¡Son las 5 de la mañana y te estás alistando por el coño viador a la exploradora! ¡Anda! ¡Que verdad fue ya la escuela! 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 Nomás hacerme pendejo y apagar dinero Porque a cualquier cosa no voy, güey ¡Pop! ¡Estás a punto de traumarte de por vida! ¡Vetente! ¡No lo hagas, Goku! ¿Qué? ¡No lo entendí! Windows XP Windows... ¿Qué diablos? No entiendo Ah, no R34 Ok Entiendo Pop, tienes 18 Llamadas de tu madre Esperándote ¡Uuuh! ¡Ya puedes correr! Sí Sí, 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 sí Reprobaste matemáticas y tu papá no te lo compró Hay destinos peores que la muerte Pop, eres el vecino de... ¡No! ¿Qué coño es esto? Pop, tu nombre salió en el problema de matemáticas Me sentí como famosa, como una celebridad Este, se sentía muy bien Pop, te contrataron como actor de doblaje de... Un lugar en silencio Un lugar en silencio no me suena a saber Pop, eres el man de los problemas de matemáticas ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Pop, intentaste instalar Minecraft gratis Se te complicó Se te complicó, amigo Sí, señor ¿Ahora qué? Ahora formatear el ordenador entero Menuda complicación Menudo fastidio Eres el pibe basado ¿Alguien me puede explicar qué es un pibe basado? No sé El ancho intentó explicármelo, pero no lo entendí Yo no lo entiendo Pop, acabas de hacer un chiste de que ella no te ama Desde aquí arriba se ve que no te ama ¡Qué tristeza! ¡Te declaro! Toma Tom, comedia Tom, comedia Pop Me dice abuela, ya no entendí nada Y viene todo borracho, señor ¿Cómo voy a entender algo? ¿Cómo gas no le sabes al Pop? ¡Piensa, Mark! Pop, tu mamá regresó De la entrega de calificaciones ¡Uff! Se complicó Sí, sí, sí Ya puedes echar a correr O sea, ahí sí que se te complica todo Todo se complica Me tuve que buscar qué significa GPI Porque ya estoy fuera de onda La nueva onda ya no es mi onda Yo sí estaba en onda Pero luego cambiaron la onda Ahora la onda que traigo no es onda Y la onda de onda me parece muy mala onda Y te va a pasar a ti Pop, eres un girasol Pop, tú eres el meme Es una pizza realmente hermosa ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso derretido? Sí Pop, tu mamá te ayudó con la tarea ¡Seven! ¡Ay, mamá! No me ha dado de... ¿Qué? ¡Pues es que no le apuras! ¡Estás jugando! ¡Es que yo estoy viendo ahí! ¡Es que está el papel! ¡Pobre chido! ¡Me está dando pena! ¡Yo me quiero lo blanco! Pop, tú hiciste amigos aquí que nunca más se volvieron a ver de nuevo Un recuerdo muy hermoso ¡Es verdad, es verdad, es verdad! Pop, estás detrás del emoji ¡Qué verdad! Pop, intentaste saltar una cómica del Estado de México ¿Cómo? Demasiado bueno Pop, acabas de ser un nuevo amigo camino a casa ¡Oh, sí! ¡Amigo! ¡Qué mono! Sí, Patricio, lo somos, solo amigos ¡Uy! ¿Sí? Lo está abandonando ahí Pues, Dios, sí ves a una persona que sabe dónde están las maturas ¿What? Uy, 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 uy ¿Qué pasa ahí? ¡Vaya tasco! ¡Uy! Ese se va Pero corriendo además Va con prisa, ¿eh? ¡Uh, uh! ¡No! ¡No! ¡Oh! Pop, invitaste a tus amigos en tu casita de Minecraft ¿Qué, qué, 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 Yo buscando lo que significa Poppy GPI para estar en onda con la chaviza Pero aún estoy en onda ¿Verdad? Tu viejo está en onda No, ya nadie dice en onda Es una expresión tan anticuada Jugabas policía y ladrón Y eras el último ladrón Ahí va, ahí va, ahí va Uy Que le iba a empujar y todo Uy, uy, uy Que ya son dos Ya son dos Oye, se le da bien A este chico está tratando ahí las payas rollo parkour Eres el abuelo llegando del colegio ¿El abuelo? Pues al parecer la ceguera de Anzu atacó de nuevo Pop, eres el abuelo yendo al colegio Y va Uy Vale Coge la tarea Con su mochila, se viste Camiseta Auriculares, zapatitos Y se va Que guay No, que chulo Alguien te quiere mucho sin juzgarte El poder Hasta aquí el video de hoy Tengo que decir que a mi Alguno de estos memes Me ha hecho sentirme Identificada Lo que si que estoy segura Es que nos han hecho reír Un montón Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Darle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!